Muy buenas noches, hemos presentado este como el último capítulo de Mea Culpa de esta temporada, pero debido a las reiteradas llamadas de nuestro público, es decir de usted, que nos ve cada miércoles, hemos preparado para la próxima semana una edición especial de Mea Culpa que será toda una sorpresa. Bueno y después de esto vamos a la historia de hoy. La bodega como se llama, nos llevará a conocer increíbles laberintos por los que atraviesa un grupo de cuatro personas para cometer un horrendo crimen. El afán de obtener dinero fácil es el motor de esta trama y para conseguirlo todo es válido, incluso el asesinato. Como en el caso del secuestro del niño Rosso, aquí el delito se planifica fríamente, cada paso ha sido pensado y calculado. Es así como no se duda en hacer cómplice y principal protagonista del crimen a un hombre que padece un amor enfermizo por su ex mujer. Tampoco dudan en seducir a otro hombre para obtener sus ganancias. Pero ciertamente lo que este grupo de hombres y mujeres que se iniciaban en el mundo del delito nunca pensó es que sus pasos eran seguidos muy de cerca por una misteriosa mujer que, como en las novelas de Agatha Christie, iba a dar la clave para encontrarlos pocos días después de haber consumado su horrendo plan. Tampoco dudan en el mundo delito. Estamos en la cárcel pública de Santiago. Para ojalmente hoy, este lugar no existe como tal. Sin embargo, aún permanecen los recuerdos de muchos que pagaron con prisión su media culpa. Gracias. 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 Juan Carlos Arias. 24 años. A mí me llamaron para manejar una camioneta. Mi esposa, la Ingrid, me dijo que me iban a pagar bien, pero nunca me dijeron que iba a hacer un robo. Y menos que se iba a matar a alguien. ¿Qué tal? ¿Con quién va a quedar Fernanda? Con tu mamá. ¿Con quién va a quedar? Este es el matrimonio formado por Ingrid Hogger, Juan Carlos Arias y su pequeña hija. Como es común en muchas parejas, el paso de los años va desgastando la relación y los roces y contradicciones comienzan a aparecer con mayor frecuencia. Muchas veces la actitud machista, cada vez más lapidaria, incisiva, se torna como la razón fundamental para que una mujer con aspiraciones tome la decisión de abandonar definitivamente su hogar. Así acontece en esta ocasión. Ingrid decide separarse y deja de común acuerdo su hija al cuidado de Juan Carlos. Este último no obstante queda solo y profundamente enamorado de su mujer. Ella, bueno, una decisión mutua, dejó la casa, yo me quedé con la niña. Esa fue la determinación, seguía, había separación pero con la niña me quedaba yo. Luego de permanecer algún tiempo en Brasil, Ingrid decide regresar a Santiago y termina compartiendo una habitación con una amiga eventual, Jacqueline. Ambas viven experiencias similares, de modo que sin darse cuenta comienzan a compartir sus proyectos económicos y planes para el futuro. Repetidas veces, Ingrid recibió ofertas para reconstruir su hogar junto a su ex marido, pero la vida que ella llevaba le parecía más grata e interesante que volver a convertirse en madre y esposa. Aunque ella no poseía trabajo estable, siempre manejaba dinero o tenía acceso a mejores oportunidades. Como era de suponer en el marco de mujer separada, el núcleo de amigos que la frecuentaba era amplio y variado. Precisamente en este entorno, conoció a Andrés Díaz, un extraño amigo de su compañera de habitación, quien siempre las visitaba dando aires de muy movido y de poseer grandes contactos comerciales. Aunque nunca se le conoció trabajo fijo, había que reconocer que sus alares de grandeza eran tentadores y creíbles. De todas maneras, yo me lo consigo. Las características de Andrés en realidad eran muy especiales. Quienes lo conocían, lo encontraban un poco mentiroso, fanfarrón, cobarde, pero por sobre todo demasiado listo para engañar. Con planes no muy santos, recurrió en junio de 1986 a visitar a su cuñada Teresa Segura, quien era secretaria de la tienda deportiva Aqualum. Hasta aquí llegó con su currículo y con la pretensión de conseguir trabajo. Aquí comienza a tejerse lentamente un oscuro plan. Andrés promete esperar a su cuñada, pero mientras ella termina su trabajo, decide recorrer el lugar. Este es el joven Carlos Soto, jefe de bodega de Aqualum. Estaba a punto de cumplir cinco años en el trabajo y sus méritos lo han hecho ascender con rapidez en la empresa. Andrés no azarosamente había llegado en su extraño recorrido hasta la bodega de esta tienda deportiva. Una rápida mirada al lugar y certeras indagaciones le permitieron evaluar la cantidad de dinero que había aquí en especies. Desde ese preciso instante, este hombre comenzó a aburrir un ingenioso, pero macabro plan. Hacerse amigo del bodeguero, darle muerte y finalmente robar. Andrés había confesado su proyecto mortal a su íntima amiga Jaqueline, a quien le había asegurado además una cuantiosa suma de dinero por su participación y la certeza absoluta que se trataría de un robo perfecto. Pero necesitaban un anzuelo para comprometer a Ingrid. Desde luego, sin aclarar totalmente sus fines de muerte. ... ... Ingrid tendría la misión de conocer al bodeguero, pololearlo y comprometerlo afectivamente para que en un descuido ellos pudieran acceder finalmente al robo. Como una medida de enganche, le ofrecieron un buen sueldo al esposo de ella por solo manejar una camioneta. ¡Adiós! De acuerdo a los testimonios, Ingrid ignoraba el fin último del plan. Más bien, ella se conformaba con obtener un millón de pesos por el solo trabajito de coquetear con el bodeguero. Ese día ambos esperaron la salida de Carlos Soto para establecer un encuentro absolutamente casual donde conocería a Ingrid. De resultar esta estrategia, se facilitaría sobremanera la idea oculta de Andrés, quien ya tenía fecha para preparar una convivencia el próximo sábado en la tarde, en la misma bodega. Totalmente convencida de la oportunidad de ganarse una gran cantidad de dinero fácilmente, llegó hasta la casa de su ex esposo para hacerle la oferta de que fuera el chofer que la operación necesitaba. La grata sorpresa de encontrarse con el amor de su vida y la posibilidad de estar junto a ella, hicieron que Juan Carlos aceptara, sin condiciones, el trabajo. Vamos a aceptar. La maquinaria diabólica había comenzado a funcionar. Todos los protagonistas estaban en escena, pero solo dos sabían que este joven bodeguero comenzaba su cuenta regresiva. Carlos Soto había mordido gran suelo, ignorando, por cierto, que aquella llamada le ponía fecha al día de su muerte. ¿Qué situación se pudo haber generado aquel día sábado cuando comenzó su camino fatal? ¿Muchas ustedes dos? Una conversada, por teléfono. Ese día sábado en la mañana, tipo 11 de la mañana, 11 y media, no me acuerdo bien. Me llamó a la tienda donde yo trabajaba, comentándome que tenía que juntarse con una persona, una niña, y iba a salir. Los antecedentes señalan que Carlos Soto era un joven muy apreciado en la empresa. Prácticamente todos sus compañeros de trabajo lo querían. En definitiva, se había ganado un merecido respeto e incluso muchos jefes se habían convertido en sus amigos íntimos. Precisamente alentado por su consideración en el trabajo, en aquella oportunidad recurrió a uno de ellos para pedirle dinero prestado. La idea de tener compañía con esta nueva y tentadora amiga lo llevó a entusiasmarse más allá de lo conveniente. ¿Está bien? ¿Están seguros? Bien. ¿Están seguros? Oye, te pasaste el viejo. ¿Puedes aceptar la amiga bien? Gracias. Sí, chao. ¿Aló? ¿Aló? ¿Con quién hablo? Con Ingrid. ¿Quién habla? Ingrid, Andrés. Hola Andrés. Te llamaba por la cuestión. ¿Cómo andamos? Bien, ya conseguí al chofer. ¿Quién es? Juan Carlos. ¿Quién es el? Juan Carlos es mi marido. El plan marcha viento en popa, pero los autores desconocen que la dueña de la pensión comienza a convertirse en su cómplice silenciosa. Por supuesto que sí. Él está muerto por mí, así que va a hacer lo que sea por mí. No te preocupes. Listo. Chau, chau. Chau. El negocio, el robo, la muerte, todo comenzó a quedar registrado. ¿Puedo grabar un acto que está? ¿Sí? ¿Ya? Ya. Amiga, bienvenido. No, pero no voy a poner el pisco así. Así no se sigue. ¿Cómo? ¿Cómo voy a poner el pisco así? ¿No? ¿No? ¿Para otra vez? Ah, ya, espérate. ¿De qué me vas a asustar? ¿Van ahí? ¿Cómo estáis? ¿Estoy pasando bien? A Carlos Soto le quedan solo algunas horas de vida. Pero él, inocente, las devora como si fueran las primeras. Son propósitos encontrados, pero unidos solo por la ambición del dinero. El romance entre el bodeguero y su polola parece hasta verdadero. Pero ambos protagonistas ignoran el final. De acuerdo a los planes, Carlos Soto debe estar dormido cuando llegue al lugar el ex esposo de Ingrid. Ah, 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 ah. Y fue así. Él iba con esa idea que él iba a hacer el flete en el camino, que él iba de chofer. Ese sábado, 19 de julio de 1986, Juan Carlos Arias llegó hasta la bodega de Aqualum para llevar a cabo su trabajo de chofer. La idea de ver a su ex mujer y de ganar dinero habían alimentado en este hombre la posibilidad de ofrecerle a ella nuevamente la idea de estar juntos. La bodega de Aqualum, ubicada en Morandé 590, estaba cerrada. Pero el portón se mantuvo entreabierto para permitir el acceso del chofer. Se suponía que la camioneta estaba cargada. Y ese fue el primer indicio de algo raro. Las pastillas para dormir, no obstante, habían comenzado a surtir efecto en Carlos Soto. Fui una de las personas que decidió darle el lugar como jefe de bodega. Cosa que hoy día, al verlo desde más lejos, creo que cometió un error. Porque esa posición que le entregué era por una persona con más experiencia. Hoy día creo que cometió un error. Absolutamente ajeno a todo lo que estaba sucediendo, Juan Carlos comenzó a cooperar en el embalaje de la mercadería. A él le habían dicho que se trataba de un cargamento de parcas. Pero no hizo mucha cuestión cuando vio que había de todo. En realidad, él solo pensaba en terminar lo antes posible con su cometido para charlar con su exesposa y plantearle sus planes. La premura y el nerviosismo con que sucedía todo, no logró extrañarlo. De acuerdo a lo pactado, se presumía que toda la carga de artículos deportivos necesitaba a lo menos cuatro viajes. En realidad, toda esta operación daba señales de estar en regla. Nadie se oponía a que las cajas se llenaran arbitrariamente. Era un día sábado, muy apropiado para cambio de mercadería. Y justo enfrente había una comisaría. Hecho que otorgaba confianza y disipaba todas las dudas que pudieran existir. Entretanto, el bodeguero no lograba entender qué estaba sucediendo a su alrededor. Sin hacer preguntas, Juan Carlos Arias comenzó a cumplir su papel dejando la mercadería en el sitio señalado. Ante la eventualidad que el bodeguero despertara, dejando traslucir el oscuro plan, la faena de embalaje y carga se realizaron con más prisa aún. Obviamente, el único que estaba ausente de tanta premura era el chofer. Quizás si lo único que comenzaba a inquietar a Juan Carlos era el escaso diálogo que existía entre los cargadores. Silencio que también comprometía a su ex esposa. Definitivamente, las pastillas para dormir no resultaron del todo. Y la situación llegó a un punto climático. Para Juan Carlos, todo marcha bien. Y de no existir inconveniente, se desocupará antes de lo previsto. Le queda solo un viaje. Oye, ¿dónde están tus amigos? Él no podía exigir fidelidad, pero se habían roto los sueños de volver a formar su hogar. Una dosis de sedante mantuvo lejos al bodeguero, pero era inminente que despertaría. El macabro proyecto de muerte comienza a quedar al desnudo. Ya, está lista la camioneta. El robo ya está hecho. Los autores comprometidos. Y urge la necesidad de cerrar el capítulo. Es que engañamos al gallo de allá. Él no sabe nada de esto y yo le doy una pastilla y ni siquiera da resultado. Él se está despertando. ¿Qué nos puede sapear? Nos va a ser perotón o nos va a ir preso. Él estaba con nosotros, pero retirando para el bolín ahora y nos va a... Oye, lo estoy diciendo mentira. Eso es mentira, no es verdad. Él no sabía absolutamente nada y yo tampoco no sabía nada que esto era robo. Estábamos robando. Hay que matarlo. No, eso no está en los planes. Oye, cállate. Vos no metiste en esto. No, bueno. Hay que matarlo. Hay que eliminarlo. Claro, pero ¿cómo eliminarlo? Le dije yo. Ustedes me dijeron que él sabía que cualquier problema que hubiera, ustedes lo van a solucionar. No, hay que eliminarlo. Yo en ese momento podía haber hecho cualquier cosa. O sea, podía haberme puesto bien y haberme ido. Lo podía haber hecho. Ahí yo le dije, ¿saben qué? Le dije yo ya. Háganlo salir para afuera de la oficina. Yo lo voy a esperar afuera. Voy a ver qué puedo hacer. ¿Y cuál era tu intención, Juan Carlos? Bueno, mi intención en ese momento era, pucha, honestamente, mi intención era eliminarlo. O sea, yo hacerlo, porque ya que ellos lo habían intentado y qué sé yo, no lo habían logrado, no lo habían conseguido. Bueno, si yo estaba con ellos, tenía que estar con ellos. El hecho de saber que su mujer solo era cómplice de esta historia, renovó la esperanza de recuperar su matrimonio. Y sintió la obligación de no inmiscuirla en el delito. No, 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 no. Murió estrangulado con una bufanda de mujer y el autor material del homicidio fue Juan Carlos Arias, el más ignorante del plan y el menos comprometido con el robo. Regresaba destrozado por su locura. No pudo ocultar su nerviosismo y comenzó a sentir rápidamente su responsabilidad delictiva. Cuando esto sucedió, él llegó a la casa de nosotros primero, a contarnos que estaba en problemas y que no sabía qué hacer y que necesitaba plata. Nos pidió ayuda. Nosotros realmente no sabíamos para qué era. Juan Carlos, pero ¿para qué? Dime, ¿qué te pasa? Porque andaba nerviosa, nerviosismo. Nunca lo habíamos visto así. Me dice, no, pero es que no te puedo contestar. La camioneta había sido descargada. Solo quedó en ella la caja que ocultaba el cuerpo de Carlos Soto. Frente a la pensión de estas mujeres, fue dejada durante toda la noche, sin sospechar jamás que gotas de sangre habían comenzado a caer, como el atando a la crueldad del hecho. El nerviosismo cundió en ambas jóvenes. Había que hacer algo. Aún no llegaban Juan Carlos ni Andrés para trasladar el cadáver a un sitio planificado y enterrarlo. Mientras ello acontecía, Ingrid y Jaqueline tomaron la riesgosa decisión de limpiar la calle a diste paciencia a los traseúntes, donde curiosamente las pequeñas gotas entintaron toda el agua. La posterior presencia de los dos hombres del grupo, uno comprometido por circunstancias y el otro por estrategia, aceleraron el proceso del entierro. Jaqueline tenía previamente elegido un lugar para ese menestero, hecho que demostraba la premeditación del caso. Una parcela al interior de Rancagua. Así, esa mañana del domingo 20 de julio de 1986, el Cuarteto de la Muerte emprendió rumbo al sur por la carretera. Mientras Ingrid y Juan Carlos solo querían terminar con esta pesadilla, Andrés y Jaqueline ya tenían planes para vender la mercadería. El lugar claramente elegido para el entierro de Carlos Soto estaba en Coinco, al interior de Rancagua, donde de acuerdo a testimonios, Jaqueline tenía parentesco con los dueños. Esa fría mañana de invierno interrumpió la tranquilidad del paisaje, aquella camioneta con el grupo de enterradores. El lugar era preciso para una situación como esta. No existía nadie alrededor, de modo que durante la excavación del hoyo, el nivel del nerviosismo bajó considerablemente. Mientras los hombres se dedicaron al trabajo físico, las mujeres tenían la preocupación de avisar la vencencia de cualquier sospechoso. Para no crear mayores dificultades, se optó por enterrar al difunto en la misma caja. Más allá de explicaciones bizantinas, la responsabilidad de los cuatro protagonistas se emparejó. A esa altura, todos eran culpables. El lunes 21 de julio, ante la sorpresa de los empleados de Aqualún, se fraguaron las más diversas especulaciones sobre lo acontecido. El robo en ese momento ascendía a los 5 millones de pesos. Yo llegué a la oficina. Nadie sabía que había cometido un robo en la bodega, porque nadie podía ingresar a la bodega todavía. Por lo tanto, nadie asumía nada. Solamente se asumía que Carlos no llegó por alguna razón X. ¿En qué momento se asumió la calidad del robo? Cuando se fue a la bodega y se abrió la bodega. Y se vio, qué sé yo, que había mucho desorden. ¿Y cuál fue su posición? Yo no estaba ahí, porque yo en ese momento estaba tratando de ubicar a unas personas que me habían dado una información que sabían dónde podría estar Carlos. Cuando usted supo, posteriormente, que había sido robado el lugar, ¿creyó en la culpabilidad de Carlos Soto? Sí. Si todos, yo y yo creo que todo el mundo en un momento, qué sé yo, porque fueron unas semanas de que Carlos no apareció. Yo no me acuerdo si en el primer momento creí o en el último momento. Pero dentro de esa semana, de esos 10 días, sí a mí me hizo, se me hizo, yo pensé que en algún momento puede haber sido él, qué sé yo, que estaba involucrado en todo esto. Eh, sí, acá estamos sobreviviendo. Sí. Oye, escúchame, ya tengo la casa. La dueña de la pensión siguió prolijamente cada paso de este macabro plan hasta tener certeza de que no había error. ¿De confianza? Sí, padre, confianza. Nosotros conversamos con ella, fue muy importante, porque ella, a través de las comunicaciones telefónicas que tenían los doctores, los hombres, con las mujeres que estaban en este delito, la mujer que le arrendaba la casa o el departamento, a estas mujeres, a través de la línea telefónica, escuchaba todos los comentarios que ellos hacían con respecto a cuándo y cómo iban a cometer el delito. Cuando la dueña de la pensión unió este rompecabezas telefónico, llamó a la policía de investigaciones. La larga historia era muy coherente, de manera que esperaron que ellas se encontraran presentes para abordarlas. Son niñas fieles, se les creen bien. ¿Teresa? Bueno, pues... ¿Quiénes eran esos dos jóvenes que estaban acá? El jefe de Carlos Soto hizo sus propias pesquisas y también dio aviso a investigaciones de sus resultados. Andrés Díaz era pariente de mi secretaria en esos momentos. Y yo fui donde mi secretaria y le pregunté si podíamos ir a ver a Andrés Díaz a la casa. Y... Empecé a encontrar todo muy extraño cuando yo llegué a la casa de Andrés Díaz y él me negó que conocía a Carlos. Y yo sabiendo que lo conocía. Ahí me empezó a entrar dudas. Nunca pensé lo que estaba pasando y lo que realmente fue. La entrevista que le hicimos a este caballero fue la que nos llevó, yo creo que, a ilusinar en gran parte este homicidio. Porque él nos llevó datos muy importantes para poder llegar a las personas que cometieron este delito. Hasta ese instante, todo indicaba que se trataba de un robo. De manera que la policía buscaba el paradero del bodeguero. Buen día. Buen día. Buenas noches. ¿Tú querés vivir? Una tentadora caja de agua luna en su pieza fue la prueba de su compromiso en el delito. Las primeras interrogaciones dejaron traslucir también la participación de Juan Carlos Arias. La madeja comenzaba a desenrollarse. El robo se convirtió sorpresivamente también en homicidio. Esa noche el propio inspector José Marchand acompañó a los autores del crimen hasta Coenco. En ese momento no existía certeza sobre lo que estaba sucediendo. Pero el frío y la oscuridad lo otorgaron al desentierro una atmósfera de suspenso y angustia. Efectivamente el presunto autor del robo estaba ahí, muerto. Yo creo que uno de los que puede haber sido más víctima de este hecho de las cuatro personas es el sujeto que actuó como chofer, esposo de una de las mujeres. Porque a él le dijeron que estaba todo arreglado, entrecremía, con personas que trabajaban en la empresa. Por lo tanto él pensó que era una cosa más o menos fácil, era trasladar especies de un lugar a otro. Y después se dio las circunstancias que fue finalmente el que actuó mayormente en el delito mismo. Estamos en la cárcel de Colina, el destino de Juan Carlos Sabias. Este recinto penal es considerado modelo, pero los muros no dejan ver su dolor. Son muy pocos los que acceden a conocer esta forma de vida. Aquí no existe obligación de trabajar. Entonces, la lucha diaria es matar el día a como dé lugar. Estas carpas son sus hogares diurnos. Solo algunos logran conocer los patios, pero ningún extraño accede a estos lugares. Aquí solo deambulan los reos. Nuestra cámara recoge con moridez estos testimonios de una vivencia inédita para el espectador. El interior de la cárcel modelo de Colina. Estos felinos que se cruzan sin escrúpulos, no se crían de mascotas, sino que sirven de comida cuando ya están más crecidos. Un gato aquí es una inversión. Ahí está Juan Carlos Sabias, compartiendo un dormitorio con decenas de hacinados compañeros. Está solo, como esperando nuestra visita a veces amarga y angustiosa, pero también profundamente reconciliadora del alma. Fue condenado por su delito a 20 años de prisión. Es decir, cuando salga de aquí, su querida hija por la cual tanto luchó, probablemente ya esté casada. Fui a ver a Ingrid. Le dije que por qué. Si ella ya se había ido, ya había hecho daño, había abandonado a su niña, lo había dejado solo, lo habíamos visto llorar, lo habíamos visto sufrir por ella. ¿Por qué? ¿Por qué volver con ese daño? ¿Por qué volver a buscarlo para hacerle daño? Este lugar está hecho para vivir las penas del infierno en vida. Después de salir de aquí, volver a delinquir es una locura. Sin embargo, el 52% de ellos regresó una segunda vez. La niñez de su niñita, la juventud de su niñita, todo, todo, todo lo perdió en un minuto. Eso no me convencía yo, eso yo no... El mismo, cuánto se llama, que lo vino Oscar, el detective que lo vino Oscar, me decía, si es la vida señora, me decía, me conformaba, porque yo no... Yo no me explicaba por qué lo hizo, cómo lo hizo. ¿Qué te inspira a mirar por estas rejas hacia el exterior y saber que estás enclauchado acá? Bueno, me inspira la barbaridad que cometí por haber estado aquí, por la cual estoy aquí, el horror. Saber que por una... Por no saber pensar, no saber reaccionar en un momento, estoy privado de la libertad. Es algo que no se puede olvidar, uno vive con ello, pero no se puede acostumbrar. No, de alguna forma. Es algo que está ahí... Es que es doloroso. Es que es doloroso porque uno... En ese momento uno no medía las consecuencias, el significado que tenía eso, que tenía la vida de una persona. Yo nunca pensé que tu hija, oye. Mira, en el momento yo pienso que muchas veces las personas cuando no están bien equilibradas se dejan llevar. Se dejan llevar por una situación, situación determinada. Y a lo mejor fue lo que ocurrió conmigo. Yo no estaba bien en ese momento. Fui víctima. Fui víctima, ¿sabes de qué? De haber sentido esa obsesión porque no es amor. Yo considero que no es amor porque el amor muchas veces... El amor es bueno. El amor es sano. El amor no tiene maldad. El amor, el amor es verdadero. Si yo hubiera sentido realmente ese amor, lo habría analizado. Lo habría analizado y habría dicho, no, no puede ser. Piensa en tu hija, es mi hija. Entonces él no lo consideró amor. Considero que fue culpable por la obsesión que yo sentía por una persona. ¿Sueñas con la libertad? Todo, también. Cada momento. Cada segundo. Sueño con la libertad. Estás alabantido de lo que hiciste, de lo que hacía. Enormemente. 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 Piensa que el castigo que te ha confundido fue el temprano de libertad en el mundo. O sea, mira, el castigo por lo que se cometió. Los veinte años. No pagan a la vida en salud. Otra cosa está también cumpliendo una condena similar en la cárcel de mujeres. ¿Qué pasa contigo? Es doblemente doloroso. Doblemente porque el solo saber el hecho de que mi hija está falto de las dos personas que más se quieren en el mundo, creo que... Es doblemente doloroso el saber que ella, ¿en qué culpa tiene mi hija? ¿Qué? ¿Qué? ¿Nada? Sin embargo, hoy en día está careciendo de las dos personas que... Que deberían estar al lado de ella. Todavía me levanto con la idea de que por ella tengo que salir lo más airoso posible de este lugar. El saber que afuera hay una persona, que en los momentos, como es un cumpleaños, como es una Pascua, no tiene a sus seres queridos. No los tiene. El ver que los demás están con su gente. El daño que se le hace a ellos no se paga con nada. El daño que le hicimos a nuestra hija creo que es mayor aún que el daño que se ha hecho a uno o que le ha hecho a otras personas. En este caso, mi hija está privada de los dos. No es uno. Puede tener de todo. Puede tener de todo, pero yo sé que ella... Debe pensar, debe... Debe pasar por su cabecita porque no tengo a mi papá. Ahí está la responsabilidad de... El no haber pensado mejor, no él. Es un momento de los dos. Juan Carlos Arias Zambrano, autor material del delito, fue condenado a 20 años. Ingrid Hogger Paredes, cumple condena de 15 años en la cárcel de mujeres. No quiso dar entrevistas. Andrés Díaz Díaz, cumple condena de 20 años en la cárcel de Colina. No quiso dar entrevistas. Jacqueline Martínez Silva fue condenada a 20 años. En 1988 se escapó de la cárcel de mujeres. Aún está prófuga. Ciertamente, un crimen es siempre un crimen y conmueve muchísimo. Y nos va a dar tema aquí en el Mediaculpa para conversar de muchos temas y de conocer otras facetas del mundo del delito y también de los delincuentes. Voy a dar la bienvenida a nuestros invitados de siempre. Nos acompañan Andrés Domínguez, criminólogo, el doctor en psicología Giorgio Agostini y Carlos Pinto. Muy buenas noches. Muchas gracias por estar con nosotros. Andrés, vamos directo al grano. Vamos a hablar de un poco de las penas. ¿Cómo se entiende el que hayan tres de las personas responsables de este asesinato y robo condenadas a 20 años y una de ellas a 15? Cuando una de las personas que fue condenada a menos o a más condena fue la que tuvo menos participación en la planificación, al menos, de este delito. Bueno, en el derecho penal puede haber un delito organizado por una banda y planificado por la banda con toda una jerarquía y por lo tanto puede ser que quien finalmente da muerte tenga menos pena que quien es el organizador y planificador del crimen. Pero aquí no se da el caso de una banda criminal. Aquí se da un encuentro de circunstancias entre personas que se van de a poco coludiendo para producir un delito en común, que es el robo fundamentalmente, y finalmente surge una persona que, con un proyecto muy personal, que es reconquistar el cariño de su ex esposa y manifestarse delante de ella con una cierta audacia y una cierta capacidad. Y como él mismo dice, para después con lo que va a obtener del delito irse a vivir tranquilo con ella y en paz, digamos, es bastante paradójica la forma de vivir en paz, él va y decide tomar él el papel de homicida. Y por lo tanto el juez no toma en cuenta el resto de las circunstancias porque no se trata de un crimen organizado a través de una jerarquía de mando que él se haya visto obligado a obedecer. Ahora, Jorge, se nos da aquí un factor que se repite mucho, ¿no? Estos crímenes por causa del amor. Porque en definitiva, el hombre que termina asesinando o que tiene la mayor responsabilidad en el asesinato, él dice que lo hace por amor, porque quería tanto a su mujer. ¿Cómo entendemos entonces esta dimensión tan especial que se le da al amor cuando tiene o cuando lleva al delito? Yo creo que hay dos aspectos aquí. Uno que es el que planifica realmente el crimen, que a mi juicio es digno de un análisis un poquito más aparte en cuanto a su personalidad. Y la otra cosa es la persona que finalmente termina dando muerte. Y ahí no hablamos de un amor, eso realmente puede llamarse cualquier cosa menos amor, porque el amor es constructivo, es generoso, es provida. En cambio, aquí estamos viendo de un hombre obsesionado por tratar de reconquistar y retener su exmujer. Entonces, frente a eso, en determinado momento, se hace la ilusión que, pseudo-protegiéndola, es decir, matando a esta persona que la podría identificar, él podría reconquistar a su mujer y tener un futuro feliz. O sea, estamos viendo, primero, para decirlo menos, de una ingenuidad bastante limítrofea. En segundo término, un amor obsesivo, que insisto, no es y no corresponde jamás al amor, sino que eso es un amor posesivo, que en el fondo responde a una etapa del enamoramiento, de una inmadurez muy grande, y donde él pretende con eso lograr un fin, que es la reconquista y la retención, cosa que no lo va a lograr jamás, y menos de esta forma. Entonces, llama la atención que, en determinado momento, en forma sorpresiva, él, aparentemente inofensivo, es capaz de matar solo este pretexto. Y me interesa mucho que el público lo entienda esto, porque más de alguna persona, bajo este indicador, podría creer que a lo mejor puede reconquistar a su ser amado, ya sea con violencia, con extorsión, que es lo que vemos mucho en la consulta, siendo una pareja que trata como de extorsionar a la señora a través de la cosa económica, o a través de otro elemento, para volver a retenerla a su lado. Vamos al caso de la mujer, Carlos. Me refiero a la mujer que es madre de una hija, la que era casada con este señor que nos ha dado el mea culpa. ¿Qué ha pasado con ella? Yo creo que su rehabilitación, si bien es cierto, es muy especial y significativa, a mí hay una situación que hoy día siento que en el lado humano me afecta un poco. Tuvimos nosotros la posibilidad de grabar a la hija de esta pareja, y ciertamente lo hicimos, sin embargo, tomamos la decisión de no abrir esa entrevista por la repercusión que puede tener esta niña que hoy día tiene 11 años, ¿no es cierto?, en el entorno infantil, en el colegio, etc. Así que no la hemos mostrado, y pretendemos que ojalá pase inadvertida en toda esta historia. Pero, ¿cuál es la situación de esa hija? Porque ella tiene a sus dos papás presos, ¿no? Claro, esto es más allá de curioso, es insólito, es como el libro de Guinness, ¿no? Ella tiene que dividir sus días libres, sábado y domingo, los fines de semana, para ver una semana al padre en la cárcel de Colina, la próxima semana ve a la madre en la cárcel de mujeres, la próxima en Colina al padre, y así sucesivamente. Su día de niña está absolutamente ligada a estas visitas que yo, en realidad, reitero, no siendo sociólogo ni psicólogo, digo, son bastante traumáticas para un ser tan pequeño como ella, ¿no? Giorgio, ¿cuán frecuente es la ocurrencia de este tipo de delitos aquí en nuestro país? Habitualmente, lo que se da esta situación en dos circunstancias especiales. Una, en aquella en que hay escasez de alimentos, que son sociedades que en un determinado momento la escasez hace que la banda se organice como para poder subsistir, pero jamás llegan al crimen. Y en el segundo término, lo que tenemos que tener mucho cuidado, y es bueno esto sobre todo para la autoridad más pertinente, que en nuestra sociedad de consumo, que se convierte en una sociedad muy de consumismo, las personas en determinado momento pierden su norte, pierden su ubicación en la escala valórica que se supone, que nosotros hemos insistido tanto aquí, y lo hemos privilegiado tanto a la familia en ese sentido, y en este caso, perdónenme la disquisición, aparece una familia poco constituida, o sea, estamos viendo en esta persona que realmente no hay esta base sólida familiar que entrega valores y que la está insertando dentro de la sociedad. Entonces, en esta persona, fácilmente con esta pérdida, digamos, de valores reales, o digamos, profundos, convierte el hecho de consumir algo como un bien per se y un sentirse bien per se. Y de ahí, reitero de nuevo esta señal, que sobre todo nosotros tenemos que ser bastante enfáticos en señalar que si bien la sociedad como la estamos contemplando hoy día, tiene sus ventajas en cuanto a que nos trae mejor bienestar material, económico, tecnológico, pero también puede atentar muy seriamente estos valores y haber un grupo siempre marginado que en un determinado momento va a hacer uso de esta violencia absolutamente inadecuada. Cecilia, el 54% de las personas encarceladas es por delitos contra la propiedad. Y dentro de ese grupo hay un porcentaje importante que es de robo con violencia en las personas. Y un porcentaje de ese robo con violencia es con homicidio de la persona a través del robo. Por lo tanto, es un delito que es bastante más desgraciadamente habitual que lo que nosotros quisiéramos que fuera. Ahora, lo que señala muy bien Jorge es que estamos nosotros frente a un tipo de incentivo social permanente al consumo extraordinariamente grave. porque hoy día por ejemplo el endeudamiento de la familia a través del consumo es atroz. Y del endeudamiento de la familia a la baja de la calidad de vida de la familia al pagar intereses de todo un sistema digamos hasta el desviar las verdaderas necesidades básicas en vez de invertir en educación en alimentación en salud en calidad de vida básica bueno, se termina yendo hacia bienes absolutamente superfluos que llevan a la angustia familiar y a veces a la desintegración de esta y por último incluso al delito al delito al del estafa al del robo a diferentes situaciones de tal manera que este elemento de consumo es un elemento bastante desintegrador si acaso la sociedad no tiene ni educación para el consumo el consumo está muy bien y ojalá que todos pudiéramos ir accediendo y mejorando el consumo pero si no hay una orientación y un contenido y la familia no se ve fortalecida en eso también trae la desintegración y el delito. Yo quisiera por último tener algunas pequeñas antecedentes de que sucedió con los otros dos delincuentes hay una mujer que se juzgó de la cárcel y hay otro hombre que era este embaucador como se ha descrito aquí que no quiso dar testimonio Carlos ¿qué nuevas antecedentes o pistas nos puede dar usted de ellos? Bueno yo conocí en una conversación muy ligera a Andrés Díaz que es para nosotros el embaucador él definitivamente escapó de las garras de la televisión y dijo yo de esto no participo no me interesa y de un modo bastante categórico huyó de nosotros en el caso de Jacqueline Martínez Silva que sería la otra cómplice obviamente no la pudimos conocer a la razón estaba prófuga ¿no es cierto? se escapó de la cárcel pero el 8 de este mes vale decir el 8 de agosto fue encontrada bajo un nombre supuesto es una información que yo acabo de tener ella ha sido detenida bajo el nombre María Conejos Lago por hurto recién el día 11 de agosto vale decir está entrando nuevamente a la cárcel de mujeres ha dejado de ser prófuga se han mantenido bastantes meses en libertad y obviamente cometiendo delitos esto viene a hablar del perfil digamos lo que condiciona una situación de este tipo bien estamos terminando el programa de hoy que como le señalaba al principio es el último capítulo de Mea Culpa pero no quisiera despedirme sin antes agradecer a nombre del canal la profunda colaboración que nos han prestado nuestros invitados Andrés Domínguez criminólogo quien es profesor del Instituto Superior de Investigaciones y el doctor en psicología Giorgia Costini sus reflexiones después de cada programa Mea Culpa nos han permitido analizar con mayor propiedad distintos aspectos de este desconocido mundo del delito y nosotros creemos que a través de ellos hemos podido contribuir a la prevención de este problema que tanto preocupa a nuestro país muchas gracias entonces por habernos acompañado y muchas gracias y muy buenas noches y muy buenas noches Gracias por ver el video